y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar y es que te voy a mostrar lo que le gritaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento de el desfile de la revolución mexicana cosas que no habías escuchado y que te las voy a presentar que fue tan emotivo en redes sociales que hasta les dolió que digo les dolió les ardió allá donde les platiqué a Felipe Calderón a Vicente Fox y a Enrique Peña Nieto tan es así que el hijo de Felipe Calderón alias el tumbaburros ya empezó nuevamente en redes sociales a querer atacar al presidente pues bien aunque les duela así fueron las cosas pues quieres saber qué le gritaron al presidente Andrés Manuel López Obrador arrancamos con la información del día de hoy y te presento lo siguiente y es que dice así lo estamos viendo aquí en pantalla y dice lo siguiente a Enrique Peña Nieto lo despedían con mentadas eso que ni que a Calderón lo molestaban con pues ahí un pequeño láser en la cara ustedes recordarán y a López Obrador el pueblo le grita no está solo luego de que hace unos días han venido siendo un tanto difíciles con el tema de que el expresidente digo el presidente perdón Evo Morales estuvo aquí en México como se contrataron a ex militares para intentar asustar al presidente que golpes que no que no sé qué bueno pues ha sido un así han sido días difíciles estamos próximos a acercarnos al primero de diciembre y un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y esto es lo que le grita a la gente vamos a escuchar el vídeo a continuación terminado este evento histórico con el cual el gobierno de México y la sociedad conmemoramos la tercera transformación de nuestro país que se constituye en el basamento de los derechos sociales que hoy mediante la cuarta transformación el pueblo anhela cristalizar las fuerzas armadas reiteramos nuestro compromiso y lealtad con nuestro comandante supremo y el pueblo siempre teniendo en mente servir a México y el pueblo anhela cristalizar La emoción de la gente gritando, aclamando, apoyando, dándole sus buenas vibras al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal cual lo vimos en este momento. Y qué bonito, tal vez si tú lo viste de un Televisa o un TV Azteca o tal vez desde las mismas redes sociales, pero si tú lo viste en algún medio tradicional, posiblemente le han de haber recortado esta parte, ¿no? Los gritos, el apoyo, la emoción, el calor de estoy contigo, vamos México, sí se puede. Bueno, pues te lo presento en este momento. Y bueno, ahorita la oposición anda que no los calientan y el sol como si tuvieran rabia a los condenados. Rásquese y rásquese ahí en redes sociales revolcándose que Felipe Cadrón era mejor que Enrique Peña Nieto. Eso es no tener tantita vergüenza, la verdad. Ahora, continuando, vimos que quisieron opacar el tema del evento del día de hoy de la revolución con la caída del caballo, del jinete. Pero miren, eso ni cosquillas nos hizo. ¿Por qué? Porque la oposición fallida, pues no saben ni de qué forma llamar la atención. Qué lamentable. Y si no fuera suficiente eso, mis queridos charritos, pues nuevamente el secretario de las fuerzas de nuestro país volvió a reafirmar su lealtad. Por si a los panistas que andaban por ahí mosqueando en Palacio Nacional les quedara una duda, bueno, pues se lo reafirmó. Hay lealtad con López Obrador y no nos vamos a vender a ningún partido ni a ningún otro país. Vamos a ver el video a continuación y dice así. En un proceso democrático y transparente. Damos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos el principio esencial de las Fuerzas Armadas, de ser siempre leales. Nuevamente le vuelven a reafirmar siempre leales y es que hace unos días Luis Cresencio Sandoval reiteró su apoyo a López Obrador luego de estos días tan difíciles, estos días con tanta presión que bueno, hasta uno siente acá la mala vibra y tiene que llegar a desestresarse tantito porque pues no es fácil el tema de la política. Ahora imagínense uno que nomás es ahí un simple youtuber, ahora imagínense el presidente, es una carga muy pesada. Vamos a escuchar el video a continuación. El compromiso de seguir siendo leales a nuestro presidente, de seguir siendo leales a las instituciones nacionales, de seguir siendo leales al pueblo y a la patria, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, somos leales y seguiremos siendo siempre leales. ¡Siempre leales! Muchas gracias. A mí lo que más me gustó de este video fue la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador feliz, emocionado, apoyado, lo más importante, respaldado, señores. Eso es lo bonito. Ahora, paso con este video, por si a algunos le quedan dudas de que el presidente realmente ha hecho un gran equipo, bueno, aquí vemos como nuestro compañero Nabor en el video del charro en vivo, pues, realizó un video que, de una fotografía que se hizo muy viral y es que López Obrador inclusive, este, abrazó a soldado que había arriesgado su vida en un estado del país con este enfrentamiento de este joven que agarraron y que luego soltaron. Bueno, bueno, el presidente lo abrazó y aquí vemos cómo la gente está al tanto porque inclusive este video tuvo alrededor de 200 mil reproducciones. Es decir, que cada vez crece más el amor a la patria, a los valores, al respeto al ejército, a nuestros principios, a la investidura del presidente. Y eso es algo que nunca tuvo que haber desaparecido. Lamentablemente, presidentes anteriores se humillaron, se arrastraron por Estados Unidos, por la corrupción, por el dinero, que claro que hubo un desprecio por parte de la gente. Pero, como dice el dicho, amor con amor se paga y este ha sido el resultado con López Obrador. Vamos a ver aquí el video y dice así. Se viraliza imagen del presidente López Obrador abrazando a un soldado. ¿Cuándo en la vida habíamos visto a un presidente haciendo esto? Que sienta en carne propia lo que sintió el soldado. Que sienta que le duela, que le preocupe lo que está pasando con el país. Que se pongan los zapatos del soldado y diga, esto es tacanijo. Y se la rifó y se le debe aplaudir y se le debe de apoyar. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que efectivamente reconoce el buen labor de las fuerzas en nuestro país y se les va a aumentar el salario para 2020. A mí eso no me pesa porque, repito, porque hasta ya me ando aquí emocionando, porque, repito, los soldados que son el pueblo uniformado, como así lo llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es gente que va a anteponer su vida y la de su familia por ti. Por México, por el país y por el presidente. Entonces, vemos que no es nada fácil y se les debe de pagar bien. ¿Con ellos no me molesta? ¿Qué me molesta? Bueno, un diputado a gusto en su curul, aire acondicionado, cafecito, galletita, nomás levanta la mano. Pues, ¿qué pasó? No, no quiero denigrar ningún trabajo, pero creo que por mucho tiempo se dejó en el olvido al ejército y hoy López Obrador está sacando a flote, regresando valores, respeto al ejército que tanto tiempo había estado, pues, olvidado. Ya para concluir, pues, te quiero presentar estas imágenes donde dice, No vamos a enfrentar hermanos con hermanos. El ejército es pueblo uniformado, dice López Obrador. Y aquí te voy a presentar un video de Sin Censura para que vean cómo durante años, pues, nos pintaron que el ejército era malo o tal vez al frente de otros presidentes, sí. Pero vemos, en realidad, la verdadera cara del pueblo uniformado. Vamos a ver este video de Sin Censura. Gracias. ¿Y veníamos tú y yo? No, no, no. 6 por 10, amigo, ¿de qué te vamos a hablar? Papa, chicharrón y pijolito. ¿Qué querés? 6 por 10, 6 tacos, 10. Hasta ya se me antojaron, ya se me hizo agua la boca y es que no he comido, qué delicia, ¿eh? Los taquitos. Pues bien, con esto concluimos el video y eso que ni qué no me dejarán mentir desde que llegó la Guardia Nacional. Bueno, al menos en la zona donde yo vivo ya se ven de que los camiones y ya por lo menos el delincuente se la piensa porque dice, Ay, viene la Guardia Nacional, andan ahí rondando, andan al tanto y que bueno, ¿no? Que realmente poco a poquito, yo sé que a veces nos desesperamos, pero se está haciendo un buen trabajo y mientras exista apoyo, amor y unidad por parte del pueblo y del gobierno. No, pues chulada, olvídense. Estoy segura que vamos a estar del otro lado en pocos, en poco tiempo, en pocos años y vamos bien. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político, déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto de todo esto. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.